Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, nuevo día, nuevo día, ya encarando esa final de Copa del Rey, la eliminatoria absolutamente descomunal, ¿no?, que se nos viene encima de la Champions contra el City y, bueno, por supuesto, ¿no?, por supuesto que la seguiremos con mucha atención. Pero antes, antes quería aprovechar, bueno, para hacer una reflexión sobre el proceso que está llevando a cabo el Madrid de una forma, pues, no silenciosa, ¿no?, pero sí calmada de renovación del equipo, ¿no? Y en concreto quería centrarme sobre todo, sobre todo en esa, bueno, en esa CMK maravillosa, ¿no?, que tantos éxitos le ha dado al Real Madrid, ¿no?, ya sabéis, Casemiro, Kroos, Modric, ¿no?, el mejor centro del campo seguramente de la historia, ¿no?, en un equipo, por lo menos en cuanto a éxitos, pues casi seguro, ¿no?, porque no creo que ninguno tenga tantas Copas de Europa. Y, claro, esto era un tema habitual, ¿no?, a la hora de afrontar, ¿no?, la opinión sobre el Real Madrid, ¿no?, sobre el proyecto de futuro del Real Madrid. Claro, siempre se ha dicho, oye, ¿qué va a pasar cuando Casemiro, Kroos, Modric, se vayan acabando, se vayan apagando, tengan que salir del club, ¿qué va a ocurrir para, para, bueno, para sucederles, ¿no?, ¿qué va a ocurrir para poder sustituirles? Menudo drama se le viene al Madrid, ¿no?, algo parecido pasa con Benzema, pasó, por supuesto, antes con Cristiano, pero en el caso, claro, de la CMK es que hablamos de un centro del campo entero, ¿no?, de un centro del campo en sí mismo, de algo que ha sido, bueno, pues una de las señas de identidad del Madrid triunfador de toda esta época. Y lo cierto es que el Madrid ya está en ese proceso, está en mitad de ese proceso, diría que casi, casi rematándolo. Todo comenzó, ya lo sabéis, con Casemiro, ¿no?, antes de irse Casemiro el pasado verano, el Madrid ya había fichado a un sustituto de Casemiro. Y yo creo que me estoy equivocando cuando digo solo un sustituto de Casemiro. Seguramente ya había fichado a dos sustitutos de Casemiro, porque el primero de ellos fue Eduardo Camavinga. Camavinga, para mí, su posición ideal, ahora mismo que yo imagino en el equipo es de centrocampista, por delante de la defensa, eso sí, con bastante libertad, por eso puede ser muy interesante una futura sociedad con Chomení. Y el Madrid había fichado a Camavinga. En el verano donde todos nos centrábamos en Mbappé, en el verano de 2021, llegó casi, sin hacer ruido, Camavinga parecía un fichaje, el típico fichaje Kleenex, ¿no?, de estos que, bueno, que digamos que, vamos, más que Kleenex, el típico fichaje que haces para olvidarte de otro fracaso, ¿no?, del fracaso de Mbappé, de no poder traer a Mbappé cuando querías traerlo. Y lo cierto es que Camavinga llegó, casi sin llamar la atención, llegó, diría que de milagro, porque, claro, estamos hablando de un jugador que era pretendido por el PSG, por el Manchester United, y que, al principio del verano, estaba valorado en 80 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, pues era un precio, digamos, que inasequible para el Real Madrid en ese momento, pero el paso del verano, la posibilidad de que acabase su contrato, sin que su equipo, ¿no?, de origen, recibiese ni un solo euro, fue bajando su precio, y el Madrid aprovechó, pues, la distracción que tenían Manchester United con Pogba y PSG con Mbappé y con Pogba para hacer la operación de Camavinga, ¿no? Y fue una operación maravillosa, de 32 millones de euros, que, bueno, pues, tiene como uno de los grandes protagonistas, pues, a Juni Calafat, ¿no?, que ya sabéis que trabaja muy bien en estas situaciones, por supuesto, con José Ángel Sánchez, ¿no?, al final, al final, quiero decir, es un equipo de trabajo donde José Ángel tiene, lógicamente, el mayor rango jerárquico, ¿no?, pero al final, bueno, pues, esa labor del día a día de Juni Calafat, de, bueno, pues, de mantener la atención, de explicar el proyecto del Real Madrid, fue fundamental para que Camavinga, en el momento en el que llegó, la llamada del Madrid, pues, lo pusiese por delante de todo. Y como os decía, ¿no?, un verano después, y antes de que se fuese Casemiro, el Madrid y Chocho a venir, ¿no?, el centrocampista titular, con la selección francesa, un perfil, bueno, pues, bastante parecido, en ese sentido, a Casemiro, ¿no?, en una posición que cuesta mucho cubrir en el mundo del fútbol, y el Madrid se adelantó, no se adelantó, sino que se impuso al Liverpool y al París de Germán. Se había adelantado en todo lo que tiene que ver con explicarle el proyecto a Choameni, mostrarle el interés que tenía el club, en ficharlo, en toda la labor preparatoria, de nuevo con Juni Calafat al frente, se había adelantado. Después no se adelantó en cuanto al precio a pagar, ¿no?, otros pagaban más, tanto al jugador como al Mónaco, en este caso, pero el Madrid, bueno, pues, contó con la voluntad de, en este caso, de Choameni, de anteponer cualquier otra, vamos, la oferta del Real Madrid a cualquier otra, ¿no?, eso fue clave, sin ninguna duda, y el Madrid, pues, ya tenía un sustituto del Casemiro, tenía anteriormente a Camavinga, había fichado hace años a Valverde, Valverde ha convivido con la CMK, de hecho, la última Copa Europa la ganan juntos, ¿no?, la CMK junto con Valverde, que duda cabe, ¿no?, que Valverde va a hacer, por supuesto, va a formar parte de ese futuro centro del campo del Real Madrid ya, cuando desaparezcan, ¿no?, Modric, Kroos y ya ha desaparecido, por supuesto, Casemiro de la plantilla, y, claro, el Madrid está ahora en el proceso de, pues, de fichar a la pieza que faltaría, seguramente, ¿no?, en ese centro del campo que, como sabéis, es Jude Belingham. Bueno, ayer os volví a actualizar cómo está la situación, mi información es que el acuerdo con el jugador es total, que la voluntad del jugador es fichar por el Real Madrid, y que con el Borussia Dortmund todavía no hay un acuerdo, cuando hay el propósito de hablar al final de temporada, no sé si se puede adelantar o no este asunto, pero, en principio, hay el propósito de hablar al final de temporada, puede haber, ¿no?, hay ciertos márgenes donde, desde los que ya se trabaja, ¿no?, se sobreentiende que la operación va a estar dentro de unos márgenes por parte de ambos clubes, pero todavía no hay un acuerdo. Pero el Madrid está trabajando en él, y en el Madrid, bueno, pues, hay un optimismo, pues, lógico, lógico, porque al contar con la voluntad del jugador, bueno, pues, en este caso, si esa voluntad es tan férrea como parece, pues, el jugador realmente solo quiere ir al Real Madrid, y eso, lógicamente, puede facilitar bastante el asunto, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues, estaríamos hablando, pues, iba a decir de la joya de la corona, pero no sería justo, ¿no?, porque ya sabéis lo que me gusta a mí Camavinga, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, podemos hablar que es como la guinda, ¿no?, lo de Bellingham, es un jugador muy especial, seguramente, ofensivamente, el más poderoso de los cuatro que hemos comentado, entre Chomeny, Camavinga, Valverde y Bellingham. Bellingham es el que tiene más gol, el que tiene más capacidad, seguramente, bueno, pues, de hacer cosas muy diferentes cerca del área, ¿no?, aunque quiero ver a Camavinga por esos lares también, cada vez más a menudo, y está cerca, está cerca, de nuevo, pues, gracias a una labor también de José Ángel, de Yuni Karafat, que han conseguido, desde el año pasado, mantener este, bueno, pues, este contacto, esta llama completamente viva. Os comentaba el 18 de marzo que el Madrid se haya fijado como objetivo principal para este verano, para el que entra, Judd Bellingham, ¿no?, creo que os lo conté, pues, bueno, pues, si no fui el primero, pues, de los primeros, seguramente, ¿no?, en ese momento, ya sabéis que me gusta dejaros la opción de que a otro lo haya dicho antes y que yo no me haya enterado, pero, bueno, conscientemente, yo creo que era el primero, ¿no?, y lo cierto es que, bueno, que es así, ¿no?, es así, el Madrid lleva mucho tiempo trabajando este asunto, el jugador conoce el proyecto, sabe que no es un calentón, por parte del Madrid, que no se debe a una mala temporada del Madrid, ¿no?, cosa que sí que puede ocurrir con otros equipos de la Premier, que a lo mejor fracasan este año y entonces tienen que hacer el fichaje de turno, ¿no?, Bellingham yo creo que en ese sentido valora mucho que el Real Madrid va muy en serio con esto y, bueno, pues, está cerca, está cerca, está hecho o no, estará hecho cuando se firme o cuando haya un acuerdo con el Borussia Dortmund y todo se plasme, ¿no?, pero está cerca, está cerca y, bueno, pues, hay que poner en valor, ¿no?, la labor del Real Madrid en este sentido porque, si bien, bueno, pues Haaland y Mbappé ahora mismo no están en el Madrid, ya veremos si hay opciones en el futuro con ambos, ¿no?, o con uno de los dos por lo menos, pero el Real Madrid se está, digamos que edificando, ¿no?, en un centro del campo que para mí va a ser el mejor de la próxima década, ¿no?, es decir, un centro del campo mejor que Valverde, Camavinga, Chomeny y Bellingham, o sea, una auténtica barbaridad, ¿no?, y además con mucha vocación de permanencia porque son jugadores muy jóvenes, muy físicos, que se pueden imponer desde el punto de vista físico también, no solo es un tema técnico, sino físico, de arrollamiento al rival y creo que esto es muy importante, ¿no? Así que contento en ese sentido y nada, ojalá que se concrete lo de Bellingham, ojalá que podamos, bueno, pues comentar el fichaje ya de forma definitiva, pero pinta bastante bien, ¿no?, gracias a la buena labor del Madrid. Así que sin más, os dejo, espero vuestros comentarios, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal, los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.